El mundo frágil es, lo atacan sin parar, nos tocó perder, y no hay vuelta atrás, nadie junto a mi peleó, hoy solo ya no estoy. Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo capítulo de Monster Legends, y bueno, ya tocaba un capítulo, comenzamos la semana a tope, de hecho ya les subí un episodio de Ligas PP, porque bueno, bueno, me apetecía, estoy grabando ahorita bastante, estoy grabando prácticamente todo lo que hago, y yo creo que así va a estar mejor, ¿no? Sí, 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 aunque tampoco voy a grabar todo, todo, todo lo que haga, ¿eh? ¿Se imaginan? No sé, subir 50 videos al día, wow, de poder podría, si tuviera una computadora buena, si tuviera un buen internet, y si tuviera ganas también, pero bueno, eso no importa, ¿qué tenemos por aquí? Sí, semana de células monstruosas, otra vez está de vuelta, por aquí, también pusieron el evento, el de las mecenas del Dr. Victor, como sea, el chiste es que ahorita tenemos, acaba de terminar un evento de Monster Wood, y ya tenemos otro, también no la van a estar cambiando así, creo que acaba un evento de Monster Wood, ponen otro, después ponen otro, y otro, y otro, y otro, y así sucesivamente, bueno, no me quejo en esta ocasión, porque son monedas de laberinto, y ahorita todos estamos bastante necesitados, creo que son como 500 o algo así que te puedes llevar en este evento, ¿no? De monedas laberinto, en Monster Wood, así que, 500 que caen muy bien, y como les digo, tenemos la semana de células monstruosas, y no veo por aquí el otro evento, no, no está, el de las mecenas del Dr. Victor, que todos como que están bastante ansiosos de que vuelva ese evento, creo, entre comillas, no sé por qué, hago comillas aquí como si ustedes me estuvieran viendo, o sea, con los dedos, sí se lo imaginan, ¿no? Sí, 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 yo sabía que ustedes tenían buena imaginación, así que, bueno, ¿qué tal les va? ¿qué tal estamos por aquí? Un día más en Monster Legends, Spy to Win, bueno, bueno, no, no, no empecemos, no empecemos, Makoto, estamos muy felices como para que nos vengas a decir, a reclamar, a quejarte de alguna cosa, pero bueno, de algo que sí me tendría que quejar es de las ligas PEP, pero eso lo dejamos para los videos de las ligas PEP, ¿verdad? Ahí sí me puedo quejar, a gusto. También otra cosa que me podría quejar es que estoy ayer todo el día guardando mi oro, ahí juntándolo, pim, pam, tenían mis hábitats llenitos, llenitos, para cuando llegó la hora de que cambiaran el reto, y pusieran, ya saben, el reto de recaudar oro, y de repente, nos salen con la tontería de es época del amor, madre mía, con ganas de soltarle un buen guantazo en toda la cara a Social Point, y decirles, ¿por qué nos haces esto? Más cuando, a mí no sé, a mí me pasa bastante, no sé a ustedes, este, de que dejo el, el juego así, y casi nunca, siempre, siempre que entro al juego, recojo mi oro. Y casi siempre se me olvida dejarlo guardado en los días que toca reto de oro, casi siempre, no sé, como en un porcentaje de 10 veces que pasan evento de reto de oro, unas 7 me los pierdo por eso, ¿no? O no me va tan bien porque recojo mi oro. Miren, me dieron fichitas, no me tenía que dar fichitas, pero bueno, ya saben cómo está esta cosa, ¿no? De repente dan fichas de más, eso, en eso sí está bien, ¿eh? Sigan así Social Point, en esa parte no lo corrijan, porque a veces entro antes de 4 horas, como ahorita que acabo de entrar hace poquito, hace poquito, porque miren, todavía no acaba este cruce, y, y este, y me dan fichas, así de gratis. Pero lo que les estaba diciendo, ¿no? Que muchas veces se me olvida dejar ahí mi oro ahí guardadito para los retos, y en esta ocasión que sí lo había hecho, tómala, me ponen reto de amor, de, de cruce aquí de, de estos retos apareables. Y bueno, pues, tampoco las recompensas son que digas muy allá, por lo menos pondrían, yo en vez de estas células de este monstruo, yo quisiera, en el primer stage, que pusieran, en vez de 10 células, que pusieran 10 gemas, y en el segundo stage, 25 gemas, y ya después Elementium, estaría muy bien, porque estas células, en primer lugar, ni las queremos, o por lo menos yo no las quiero, aunque este monstruo me dijeron que está bueno por el especial, o algo así, que era igual a, a Postiguraf. Tampoco me hace ilusión Postiguraf, porque ya tengo épicos al 120, varios, y creo que Postiguraf tampoco me pareció la gran cosa. Creo que se da turno extra con su especial, o algo así me habían dicho. Además que esto lo hacen con mala intención, con mala leche, social point, lo hacen para que ustedes ahorita activen su templo de Kamala, que de hecho creo que yo no lo puedo activar, pues sí puedo, podría activarlo ahorita, y ponerme a intentar sacar Laomu, sacar Darcewool, que buena falta me hacen, pero no lo voy a hacer, porque se acerca el reto de, el reto, el evento de cruces, por si no lo sabían. Ahorita ya no tarda, yo creo que nos la van a hacer igual que el reto pasado, el evento pasado de cruces, también hicieron esto, pusieron reto de cruces, el lunes, y de repentito, el miércoles estaba el este, el evento de cruces. Entonces, ¿qué pasó? Que todos teníamos nuestro templo desactivado, y teníamos que pagar, si queríamos participar en ese evento de cruces, teníamos que pagar para recargarlo. Pero yo no caigo dos veces en la misma trampa, social point, y de una vez les aviso a los demás, a todos ustedes que me siguen, y que oyen atentamente las palabras de su Papu Makoto, que tampoco caigan en esto, y si ya cayeron, pues muy mal hecho, porque ya se lo deberían haber olido. Yo siento que ahorita ya, en esta semana, tiene que ser en esta semana, cuando salga el evento de cruces, porque ya todos prácticamente ya tendríamos, creo, así entre comillas, a Gilitre. Si ustedes todavía no lo tienen, todavía no lo tienen, pues, ¿qué esperan, eh? Porque tampoco es muy difícil. Ya se los he demostrado, y de hecho, pues, no quiero hacer spoilers, pero yo ya avancé un poquito más en el laberinto, eh. Ya se viene. Creo que mañana subiré este avanzando por el laberinto, consiguiendo a... no lo sé. Pero bueno. Veo que sigue sin aparecer la famosa mazmorra de monstruos, no sé qué les pasó, ya se los comieron, ya no van a poner monstruos por aquí. Habían dicho en las actualizaciones, y creo que esto lo he repetido también la semana pasada o algo así, de que iban a poner una semana mazmorra de monstruos y una semana mazmorra de libros, y parece que solamente quieren poner mazmorras de libros, obviamente porque nos complican más la existencia. A mí no, pero a los usuarios de nivel bajo me consta porque hace poquito todavía estábamos jugando con nuestra cuenta, pequeña, y entrábamos a querer hacer un poquito las mazmorras, y no podíamos en todas estas mazmorras que ponen restricciones. Y ya en todas las mazmorras ponen restricciones. Ya no solamente en la de los libros, que bueno, esto era el chiste de las mazmorras de los libros, que pusieran restricciones de los libros. No sé si me entienden, pero esto es bastante injusto para un nivel bajo, porque, por ejemplo, alguien que está comenzando el juego, que quiere pasarse una mazmorra para conseguir recursos que le hacen mucha falta, en este caso, la de oro, que la de oro a nosotros no nos sirve de nada. Yo, por lo menos, yo ni me paso la mazmorra de oro, y creo que ya lo he preguntado a varios de nivel alto, que si se pasan la mazmorra de oro o la de comida, y me responden que no, que para qué, porque eso lo recogemos en un ratito ahí en nuestros hábitats, en nuestras granjas. Pero, a los usuarios de nivel bajo, les hace falta esto, porque van avanzando, se quedan sin oro, dicen, me hacen falta, no sé, 500 mil para subir un hábitat, y pues se pasan la mazmorra de oro y felices. Pero, en cambio, se lo complican con esto, restricción de planta, agua, trueno. Por favor, ¿en serio? ¿en serio? A nivel bajo, no tienes tanta variedad de monstruos. Si acaso estás subiendo uno o dos, porque también la comida te escasea, como no tienen una idea, y de repente te toca un legendario, lo quieres subir, toda la comida se la guardas a ese legendario, y pues tus demás monstruos se quedan bajitos, ¿no? Y entonces, ¿quieren que se pasen esto con estas reglas? Es prácticamente imposible, yo se los digo, por favor, Social Point, cámbialo, porque esto solamente hace que la gente también se enoje y se quiera ir, porque dice, bueno, pues ya no tengo nada más que hacer en este juego, nos vamos a otro juego, nos vamos a Cookie Run. Que bueno, en Cookie Run, ya vieron que son cookies, se fue para allá, y está muy feliz, está muy feliz por allá. Pero bueno, vamos a pasarnos por aquí una mazmorra, que estoy aquí haciendo el tonto, y podría estarme pasando una mazmorra, ¿no? Mientras hago el tonto, yo sé que les encanta, lo sé. Y por aquí tenemos a Tetis, que también me llegó un comentario, por ahí en mi página de Facebook, creo, o ¿dónde fue? Bueno, en Facebook personal, no me acuerdo. Pero el chiste es que me llegó un comentario diciendo que, ¿sabías que van a nerfear a Tetis? O que quieren que nerfeen a Tetis, o algo así me dijeron, madre mía. O sea, ¿cómo quieren que nerfeen a Tetis si todos, todos usamos a Tetis? Todos los usuarios free, por decirlo así, es nuestra única arma contra la gente que es Pai2Win. Digamos, la gente que tiene a Timerions rankeados a nivel 130, gente que tiene a Cabenfish rankeados igual al 130, igual, me la paso con este, igual, me da igual. Este, que tiene a Krampus al 130, a Momi al 130, son gente que paga, y son defensas que son de las más comunes que te encuentras en PvP, por lo menos en mi nivel, y ya lo hemos visto en los combates en las ligas PvP, que no paro de encontrarme a Momis, a Krampus, hidratilas, todas esas cosas que defienden este Hackster, está muy de moda también Hackster al 130, que bueno, digo, ¿dónde los estaban regalando? A mí no me dieron ninguna de esas ratas, tal vez porque las llamo ratas, y porque me caí, no sé, medio mal, por ser un monstruo Hackster, o sea, hasta les hacen un monstruo a los hackers, madre mía, no me lo puedo creer. Y este, tal vez por eso a mí no me lo dieron, pero, también donde estuvieron regalando los hidratilas, donde estuvieron regalando los Cabenfish, que todos tienen esos monstruos, y se me hace algo raro, aunque ni tanto, ¿eh? Porque la gente que me encuentro es básicamente gente que está entre los 500 primeros de aquí del juego, y 500 personas que gasten en este juego, sí me lo creo. Sí hay 500 personas demasiado locas en este mundo, como para gastar lo que no está escrito en este juego. Pero bueno, no, de todas maneras, da un poquito de coraje encontrarte con cosas así. Aunque ya no me acuerdo a lo que me, a lo que iba con esta charla que le estoy haciendo. Así que, bueno, pues, recibimos una runa de energía, iba a decir, de velocidad de nivel 1, porque nos hace mucha falta, ¿verdad? Y que sí. Ah, sí, ya les decía yo. Tetis es este, el único monstruo que podemos conseguir prácticamente fácil, entre comillas, y antes lo podíamos conseguir aún más fácil, porque estuvo más barato en las tiendas de equipo, estuvo hasta en 800 fichas, y ahorita está muy caro, ¿no? Y cuando lo pongan, cuando salga su guardaespaldas de Tetis, espero que sea otra belleza, ¿eh? ¿Se imaginan? Me gustaría una loli, una loli de agua, pero así guapa, guapa, pero en nivel Monster Super League. O sea, una loli de agua que parezca, que no parezca un monstruo. Porque hace falta, ya toca una monstrua bonita. Porque, de hecho, no hay ninguna monstrua bonita, aparte de Falle Melinda, ¿eh? Se los juro. Después de ella, como que no hay ninguna Demise. Ah, Demise también está bonita. Pero bueno, muchos dicen Demise tiene un buen, un buen porte, una buena cadera, unas buenas, ya saben, a lo que me refiero, ¿no? Que tiene bastante buen... Pero, no sé para qué hago estos ademanes si no me están viendo. Pero les digo que este que, Demise como que no me convence. Al ser una calaverita, como que creo que está muy huesuda de ahí abajo, ¿eh? O sea, todo eso que ven ustedes, que está así muy, muy redondito, siento que es básicamente el vestido que trae Demise. O sea, que no está así realmente. Simplemente son huesitos y nada más por eso como que no me termina de convencer. Aparte que yo quiero una en tipo así minifalda, tipo escolar, si imaginan, wow, wow, wow. Ya, Makoto, por favor, dedícate a hacer tú tu videojuego como tú quieres, con lolis y... y casinos. O sea, ¿cómo decía vender? Es que ya se me olvidó. ¿Cómo decía vender? De Futura me decía. Un día voy a crear mi... mi propio... mi propio algo con este... con juegos de azar y mujerzuelas. Eso, exactamente lo que decía vender. Madre mía. Y sí hace falta uno así, pero... yo creo que quedaría muy bien. Uno... Pero es que hay demasiados. Hay demasiados también. Si me pusiera a investigar, me cogiera unas cuantas cosas de algún juego y creara a partir de ahí mi propio juego con lolis y con cosas así, cartitas, colección y todo eso, yo creo que ya hay demasiados, demasiados juegos así. Aunque el mío sería genial, ¿verdad? ¿Lo jugarían? Dejen aquí abajo en los comentarios si jugarían un juego creado por Makoto algún día. De aquí a 10 años tal vez logre sacarlo. Pero de todas maneras va a seguir evolucionando esto del videojuego. Poco a poquito vamos a tener más... más cosas. Ya me está dando miedo esto que no carga. Tal vez se me fue el internet. ¿En serio? ¿En serio? Yo por aquí muy feliz comentando y se me va el internet. No me toques la moral, ¿eh? Venga, venga. Vaya, por fin. Ya me estaba dando miedo. De hecho, voy a dejar esta parte. La pensaba cortar, pero voy a dejarla para que vean lo que se tardó en llegarme al internet, ¿eh? Tampoco fue tanto, pero me pone bastante nervioso. Aquí ya, bueno, me llevo una runita de estas de vida grupal que se la voy a poner a mi Burotgor al 130. Yo creo que le va a servir mucho, ¿eh? A mi Burotgor al 130, ¿eh? Me encantaría tener un Burotgor al 130. Cuando digo Burotgor me estoy refiriendo a Warthag, ¿eh? Ya lo saben que se le quedó este Warthag alias Burotgor de aquí de por vida. Creo que hice la broma otra vez en otro video, pero no lo pillaron muy bien y otra vez pusieron en los comentarios Makoto, es Warthag, no es Burotgor. Pues es que así le digo yo, de cariño. O no saben, tal vez es Burotgor disfrazado, ¿qué voy a hacer? Bueno, creo que no porque está más cabezón el toro este, ¿verdad? De hecho, ¿dónde lo tengo? Bueno, no importa, no importa. Yo iba a hacer la tontería de irlo a ver. Tengo 372 gemas y como que me las voy a gastar, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy esperando que salgan una oferta buena de Timerion o de Demise y por lo menos pillarme uno porque no me alcanza tampoco para nada más. Pero con uno sería bastante feliz. Creo que solamente me falta una Demise para poder subirla a nivel 115 y ya se nota, al nivel 115 ya la podría ocupar en guerras un poquito, en guerras un poquito fáciles, digámoslo así, entre comillas y estoy volviendo a hacer comillas con los dedos. De hecho, necesito comprarme ya una cámara para que hacer 2.0 aquí en Monster Legends algún día, pero es que wow, no saben, no saben las cosas que me pasan aquí. Así que por lo por lo mientras se imaginan las comillas que estoy haciendo con mis dedos. Aquí tengo mi Monster Wood desactivado, no sé por qué, no he visto ningún video, y esto no me pinta bien, de hecho me ponen evento de Monster Wood y no se me activa. ¿Qué pasa Social Point? ¿Cómo me discriminas? ¿Yo que te quiero tanto? Nosotros que te queremos tanto, por decirlo así, todos los que subimos Monster Legends en español como que somos bastante infravalorados por la compañía, como que nos hacen a un lado, dicen, ¿estos qué? no sé, deberían de darnos algo porque estamos manteniéndoles el juego este activo, tenemos muchos seguidores detrás, este, entre todos y este, y yo creo que tenemos toda la comunidad latina por aquí, así que imagínense si perdieran toda esta comunidad, ¿eh? ¿eh? Así que yo que ustedes me complacía con una fallemelinda legendaria que ya me hace falta verla por aquí en mi almacén, ¿eh? Algún día espero, espero que Social Point me haga caso, yo creo que me va a hacer caso cuando ya llegue a los 3 millones, como Stacks, recuerdo que Stacks cuando tenía 3 millones fue cuando hizo los primeros videos de Monster Legends, ¿no? Anunciándolo, pues sí, es que ya cuando ya tienes esa cantidad, cualquier empresa te hace caso, te voltea a ver, pero bueno, aquí tenemos una runita, tengo mi templo de runas activado, no sé por qué, ah, por la guerra que nos tocó, sí es cierto, a ver, ponemos por aquí esto, y vamos a crear una de nivel 7 en vivo y en directo, vamos, una de nivel 6, justo lo que quería, nada más quería gastar 3 runas individuales de nivel 1 para volver a dejarla igual, bueno, todavía me quejo, ¿eh? Me pudo haber bajado, de hecho creo que últimamente las runas que he estado subiendo en video aquí grabándolo, me están fallando, no sé por qué, pero deberían demandar un poquito de su suerte, yo sé que ustedes le están subiendo, de hecho hubo un comentario que me dijo, Makoto, no sé qué pasa, creo que se buggeó mi cuenta, pero todas las runas que he estado subiendo esta semana me están subiendo, ya llevo, quién sabe cuántas de nivel 6, cuántas de nivel 7, cuántas de nivel 10, y madre mía, yo digo, este tipo estaba soñando, de seguro ahorita despertó sin piernas, puede ser, puede ser, es que me fascina eso, ustedes también saben a qué me refiero, me fascinan esos memes de Oliver Atom y todo eso, por eso yo cada vez que veo algún comentario así digo, y luego te despertaste, ¿no? porque puede ser, y por aquí, pues no sé por qué estoy haciendo esto, si ya tengo para sacar aquí al Thundereagle en vivo y en directo, creamos otro Thundereagle, y listo, yo creo que vamos a ir dejando por aquí el episodio, tampoco quiero hacerlo más largo de lo normal, y tampoco queda mucho más que decir, ¿no? Simplemente les deseo mucha suerte en el laberinto, les deseo lo mejor para ustedes y para su familia, no sé por qué me saqué eso de la manga, pero es que ya no sabía qué decir, así que bueno, 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 también espero que no hayan activado su templo de Kamala y que lo puedan activar ahorita en los cruces y que también tengamos mucha suerte, por lo menos voy a hacer un par de intentos para ver si me sale en video y tener un video guapo intentando sacar a un Capitán Copperberg que es el único que quiero intentar, aunque creo que también puedo intentar sacar a Haxter con Gilitre y no me acuerdo quién más, creo, y podría sacar a Haxter, ah, creo que es Gilitre y Vanitus, ¿cómo demonios sale de esa mezcla Haxter? ¿o cuál salía de esa mezcla? también déjenmelo aquí abajo en los comentarios porque yo ese video lo subí hace mucho, creo que se tardaron bastante en sacar este evento de cruces muchísimo tiempo porque ese video de novedades lo subí hace uff, un montón y no han salido novedades nuevas para todos los que me lo pregunten y me dicen Makoto, ¿cuándo subes otro video de novedades? que se nos viene más adelante en este mes esperemos que ya hayan salido algunas y tal vez se los traiga pronto porque no he checado tampoco hoy hoy no he checado y creo que eso sería todo simplemente queda mandar los saludos de este capítulo que bueno como ya saben si quieren que les mande un saludo en mi próximo capítulo simplemente deben de comentar aquí abajo Makoto mándame saludos en tu próximo capítulo eres un crack y listo yo con mucho gusto les mandaré saludos en mi próximo capítulo pero solo a los 20 primeros que lo pidan y también les mandaré saludos a todo aquel que comparta este video este que voy a subir desde mi página de Facebook que como saben siempre les dejo aquí abajo en la descripción para que estemos más en contacto y bueno los saludos de este capítulo son para David Alejandro Solís Saskia Volger Eric Alfredo Richelito Rico Orlando El Pro Pacman Diamond Gamer Araceli Huerta Yanis Débora Ruiz Torres José Sánchez Javier Urgiles Leonardo Wettel que siempre deja algún chiste curioso por los comentarios madre mía esto lo escribí si es cierto lo escribí ahí para que no se me olvidara a cierto a él bueno un saludota a Leonardo Wettel o Wettel Marwil Wash no Marwil Rash madre mía Makoto no sabes leer ni tu propia letra José Villadares Bicho Games Pablito Musso Joxan Cárdenas Julie Ragni Deleina Flor Giancarlos Cajo Quiñones Javier Pichucho Titan Master ML Ariel Cholota Leonardo Gregorio Rudy Ríos Luis Leal Giovanni Jair Aldo 09 Betandon Aldo 378 Jefferson Navas y Uciel Jiménez y bueno esos fueron los saludos de este capítulo les mando un saludote desde México muchas gracias por comentar mis videos la verdad se agradece bastante y bueno si les gustó este video pueden dejar su suculento like comentar o compartir ya saben que cualquier comentario o sugerencia que me dejen se agradece y me ayuda mucho pero bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao chau chau